El Chavo del Ocho es ya un programa legendario que todos llegamos a ver alguna vez y como pasa en estos casos, no está exento que a través de los años se hayan generado teorías y datos curiosos sobre el programa y hoy me centraré en una teoría bastante curiosa, pero que podría tener mucho sentido Si quieres saber de qué se trata, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos Según esta loca teoría, se dice que cada uno de los personajes principales de la vecindad representa un pecado capital, así que daremos un repaso por los personajes principales y veremos si encaja con esta teoría Si algo caracterizaba a Don Ramón en El Chavo del Ocho es que nunca pagaba su renta al señor Barriga y por si fuera poco no hacía nada para solucionar el problema Aunque se pudo ver en el programa que llegó a conseguir de vez en cuando algún trabajo lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones prefería quedarse en su casa a ver los partidos de su poderoso Necaxa En este sentido y siguiendo la lógica de esta teoría se podría afirmar que Don Ramón representa la pereza ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Era una de las frases que le decía Doña Florinda al señor Jirafales Sin embargo hay quienes piensan que esta pregunta no era meramente inocente sino que tenía una insinuación sexual de fondo En este sentido Doña Florinda y el señor Jirafales compartieron muchas tacitas de café a lo largo de todas las temporadas de El Chavo del Ocho Podría pensarse que representan el pecado de la lujuria Además de ser el padre de Ñoño, el señor Barriga era reconocido en este programa de los 70s por su incansable afán de cobrarle la renta a los habitantes de la vecindad Y si bien muchos podrían pensar que se trataba de algo normal dado que era su prioridad y su ingreso mensual hay quienes piensan que pecaba de avaricioso A pesar de que era un niño al que no le faltaba nada y a quien su mamá consentía con todos los juguetes y dulces que quería Kiko siempre se mostró como una persona envidiosa Y es que no soportaba que nadie, en especial el chavo, fuera mejor que él o tuviera más éxito en objetos materiales en comparación de él Además nunca compartía sus juguetes con los demás niños de la vecindad Quería todo para sí mismo Sin lugar a dudas podría decirse que Kiko representa la envidia Doña Clotilde también conocida como la bruja del 71 se mostraba en el programa como una persona refinada quien siempre se preocupaba por su apariencia personal Sin embargo solía mirar a los demás habitantes de la vecindad como si fueran inferiores a ella Incluso llegaba a tratar al chavo del 8 de manera un tanto despectiva Es por ello que se piensa que su personaje representa la soberbia De alguna manera u otra la chilindina siempre terminaba quejándose de las demás personas o echándoles la culpa de sus acciones En constantes ocasiones se pudo ver que buscaba discutir con los demás miembros de la vecindad y por si fuera poco llegaba a vengarse de otros miembros que le hacían enojar Es así como se podría considerar que representa el pecado de la ira Si bien en el programa se explica que el chavo del 8 es un niño huérfano lo cual podría explicar su constante hambre En esta teoría se piensa que en realidad se debe a que representa el pecado de la gula Hay quienes piensan que Ñoño también podría hacerlo Sin embargo el chavo del 8 se queda con el título debido a que este una vez que empezaba a comer no podía parar tal como el pecado de la gula Y bueno amigos ahora quiero saber su opinión sobre esta teoría y saber si para ustedes tienen sentido o no Y si este video les gustó no se olviden de compartirlo darle me gusta y claro suscríbanse al canal Muchas gracias